¡Hola! ¿Cómo están? A ver, voy a correr un par de vasos que tengo acá Uno aquí y otro acá, ahora sí Bueno, bienvenidos a nuevamente Minecraft Supervivencia Prega Donde ya tengo listas las vías de tren Y ahora les voy a enseñar Cómo funcionan, porque vamos a construir El faro el día de hoy Encontré esta armadura que tenía guardada Así en los cofres de la bodega ¡Uy! Y bueno, así Por lo menos la ocupo hasta que se echa a perder Y así me evito a construirme una Porque casi todo el hierro Que tenía en esto ¡Oh! ¿Eso fue un bug? ¿A dónde que la 1.3.2 Se han acabado los bugs? ¡Pura mentira! En fin Claro, faltan algunos detalles para la pista Pero bueno, me faltó hierro Tuve que sacar más hierro Incluso había grabado cómo sacar hierro Pero después encontré que esas partes eran demasiado Fomes, demasiado chanta Entonces dije, no, no me parece cierto Entonces por eso las borré y empecé a grabar Desde ahora Me parece que la 1.3... ¡Uy! Está lleno de calamares En la 1.3.2 Parece que no se han acabado ¡Los bugs! Sí, ¿ven? Me sigo maltratando de forma inexplicable Ahí se ven unos esqueletos Claro Sí ¡Uy! Ya Igual de vuelta es más... Yo creo que es más emocionante Porque va ahí bajando Entonces sentís todas las bajas Así ¡Uy! Y ya Listo 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 ¡Tarán! Está listo Ahora falta hacer la... El faro El faro El faro Bueno, el faro Necesitaría 4 repetidores de redstone Para crear una especie de circuito cíclico Redstone obviamente va a conectar todo Antorchas de redstone Para eso traje esta madera Por eso necesito hacer palitos Sí Y bueno Vamos a hacer unos 4 por el momento Si necesito más los haré más Y así sucesivamente Tengo tanta redstone Que dije Bueno, gastémoslo en la redstone Aunque claro Creo que primero vamos a tener que nivelar un poco el suelo Sí, porque Da la casualidad De que para hacer esto Necesitamos nivelar Acá Una nivelada así más o menos Kuma como dirían Sí Después le ponemos 4 y casilla Así es como para empezar Y la weá Yo tengo la idea en la mente No sé De aquí en que sea verdad O sea de aquí Que se puede hacer Ahí Nivelamos ahí Con una pala de diamantes Es tan fácil hacer esto Vean Qué bueno que hay un poco de tierra acá Porque así me la puedo llevar Me la voy a llevar Sí, el que Voy a necesitar a hacer unas cuantas explosivas más Porque estoy juntando de nuevo Un poco de esto Que se llama Oh ya tengo 64 Un poco de ¿Cómo se llama? Pólvora Porque mata algunos creepers Entonces Pase a ir haciendo dinamita La dinamita yo creo que la voy a usar Para el final 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 Pero no para destruir todo Lo típico que hacen todos Si destruyamos todas las cosas Que construimos con tantas fuerzas Sacrificio No Voy a pensar en un final digno De esta serie Sí Una weá un poco más creativa No la típica weá Eh Destruí todo El final de la serie No Ya Y tampoco voy a ir al end Al the end Sí Bueno ya les con esto Ya les estoy tratando de decir que La serie está llegando a su fin Esto es como las teleseries ¿Cachai? De la tele ¿Cachai? Que le avisan como un mes antes Últimos capítulos El final de la serie Bla 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 Y el final de la serie Parece que no llega nunca Viejito Bueno Yo a medida de que voy haciendo esto Voy nivelando Porque tampoco tengo esa actitud De cuánto quiero nivelar A ver Solamente sé que quiero Necesito poner Un repetidor así Un repetidor así A ver Ahí Voy a ponerse el mal espacio De esta plataforma A ver Uno ahí Uno ahí Uno ahí Esperen Uno ahí Y uno ahí ¿Cómo estamos de enemigos? Enemigos letales Ahora no se ha sumado ninguno ¿No? Ya Entonces Uno ahí Uno ahí Uno ahí 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 Y ahí A cuatro tics Cada uno Sí A cuatro tics Para que el parpadeo No sea tan Fuerte A ver A ver Quiero hacer una prea Esto lo estoy haciendo así Como sin haber hecho prea Sin Sin nada Ya ok Está funcionando esto ¿Cierto? ¿Cierto? Esto transmite corriente para acá Eso es lo que quiero saber No Ah no No pues si no No podría taparlo Sí Sí Cierto 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 Y onda acá Acá No Tiene que estar a la misma altura Ya hay que ir probando No Espérate ¿Cómo activo esta wea? Ya 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 Keep probando Ahí Ahí Ah Pero si pongo una Pero tiene que ser ahí Porque si no va a activarla La idea es que no la activen Ahí sí Bien Ya Ahí Completamente ahí Ya Entonces ahora Vamos a tener que de alguna forma Voy a hacer Voy a hacer Cuatro más Por si acaso Nunca está de más Ahí Y Ya que tengo Mugre Es decir Ya Esto Estamos saltando aquí Uno Dos Tres Cuatro Venga Ya recién Veo un esqueleto Ahí ya recién Obviamente a mayor altura Me verán con más distancia Sigo yo Uno Dos No me quiero gastar esto Esto es para construir el fondo del faro Dos Otro más acá Otro más acá Ya Uno Dos Ahí Tiene que estar Apagado Entonces uno más Uno Dos Yo creo que esta es una buena altura ¿Sabéis qué? Hagámoslo hasta que se me cae la antorcha Ya Estamos probando TEN TEN Uno Dos TEN TEN Listo Hasta esta altura Por ejemplo Ya Entonces Ahora Veo un Esqueleto Veo un zombie Veo un zombie O desapareció ¿Qué se pasa con el tiempo? Ya ¡Ah! Me equivoqué de botón Por La madre En vez de oprimir el Shift Oprimí el Control Fuck Me cago en la puta que te parió Esa fue una torpeza Increíblemente estúpida Pero es que a cagar Bueno Cosas que pasan ya Un error lo comete cualquiera Dice Además no me mato Bueno Subimos de nuevo Y Acá Ya Pam Para recuperar la vida Que me saqué Con la chuchada Que me acababa de pegar Ah Me faltó hacer la lámpara De redstone Fuck Y la mesa de crafteo Está ahí abajo Fuck Doble fuck ¿Qué hago? Puta la hueá No Se me olvidó Se me olvidó Se está ahí Voy a matar Ese zombie Listo Se me olvidó Hacer las lámparas ¿Y qué la había hecho? Tengo prisa Parece que hubiera lámpar Como ese lámpar que hay Cuando jugué en Cuando jugué en Ah En servidor Me dio esa sensación Sensación Ah Acá alumbré toda Esta cueva Había un poco de hierro Y nada más Y la alumbré Por el hecho de que aquí No hubieran tantos mobs También Siempre aparecen de las cuevas Por eso Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Tres lámparas de redstone Ya Ahora Vamos a picarla Picarla Súper alta esta cosa Súper alta Va a ser esta cosa A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Tres Cator Catorce Quince Y seis Y seis Y seis de altura Ya Ahora acuérdate Es el shift No el puto control ¿Qué es? Nunca la va a ver Ahí sí Uno Dos Tres Ya 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 Entonces aquí Colocamos al lado Uno de estos Uno de estos Y uno de estos Y por si no prende entero Que es lo que me No me acuerdo Creo que los Creo que se prenden Los tres con eso Bueno habría que ir probando Si no Bueno ya sabemos Que hacer Hay otro Zombie Con una abeja Allá Ya 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 Y ahí Ahora Bueno Hay que crearle una especie De Inmisión a esta cosa Que hacerle alguna especie De Inmisión Por el momento Va a ser así Mira funciona Parece árbol de navidad Que lindo Ahora quiero ver Si se enciende La cuestión Si no voy a tener Que rodearla Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Tres Catorce Quince Ah no Hay que rodearla Si no No va a funcionar Entonces Ahí 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 Y ahí Ya Tomamos redstone Va Un bloque No No redstone Seguro Imagina si uno la pusiera Así Y se cayera Sería Genial Necesito hacer Que encienda Necesito hacer Que encienda Esta Cosa Pero me gusta El intermitente Mira no es Ni muy rápido Ni muy lento Es como Lo justo Ahora claro Esta cosa no tiene Que tener tanta distancia Porque si no Después no se van a ver Y va a ser interesante Si a lo lejos Se alcanza a ver Esta cosa Bueno con un renderizado Súper alto Se vería la raja Se vería Si se vería Pero con el que tengo Esa es la pregunta Bueno ni hablar cabros Esto va a quedar Hasta la otra sesión Ahí voy a tratar de terminarlo Por lo menos de avanzarlo bien Así que nada Por ahora queda hasta acá Cuídense Que estén bien Nos vemos Adiós Adiós